Señoras y señores, bienvenidos a Oh My Lol. Dicen que alimentaron a Zeus, llevaron una rama de olivo al Arca de Noé, simbolizan el Espíritu Santo, el candor, la inocencia y la paz. Ellos querían llegar muy arriba. Ahora, la ser los ha llevado a lo más alto. Queridas palomas, lo sentimos mucho. Esta noche, en la pista central de Oh My Lol, el Palomar, con Raúl Cimas y Dani Mateo. Palomas, se acabó la paz. Muy bien. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias, oyentes en vuestra casa. Gracias, Víctor Ladrón de Guevara, por venir una noche más al Palomar. All right. Entiendo esto como un de nada, ¿no? Has dicho... Sí. Venga, se lo vea. Te la regalo. Y Elena Ballesteros, gracias por venir. Ay, nada animativo, muchas gracias. Pero bueno, ¿tú no cantas? No, yo no canto. Una noche más. Quisiera inventar nuestro amor. Bueno, tenemos ya una edad. Muchas gracias también a todo el público presente. Bueno, hoy tenemos un tema fascinante en el Palomar, porque aquí hablamos de todo. Siempre con el mismo nivel bajo, prácticamente cero. Cero coma uno, podríamos llegar a decir. Un nivel intelectual que, digamos, que no impone a nadie, ¿no? Cero. Eso es lo mejor que se puede decir de nosotros, que no imponemos. No es una cosa que alguien se pueda sentir abrumado. No, 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 no. Aquí somos los mismos imbéciles todas las noches. Así es. Pero desde esa imbecilidad nos atraemos con cualquier cosa. Por eso hoy hemos decidido que el Palomar tratará sobre ciencia. Bueno, irnos a la cocina y coger una botella de plástico, agua, aceite, alcohol y un poco de tinte. Hoy tenemos en el Palomar a José Manuel Nieves, director de la sección de ciencia de ABC, y a Santiago Camacho. Un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. ¡Ja, ja! ¡Qué tal! Adelante, adelante. Gracias por venir. Bueno, Santi Camacho, conocido por todos por sus colaboraciones en el programa Milenio 3 y en Cuarto Milenio. Y José Manuel Nieves, que también, también se ha metido en ese mundillo. O sea que sois prácticamente una pareja de hecho. Sí, pues prácticamente. Artística. Sí. Lo que la ciencia y el misterio ha unido, que no lo separe el hombre. Hombre, en realidad la pareja artística de José Manuel es Enrique de Vicente. Claro, yo estoy aquí. Bueno, es correcto. Poniéndole los cuernos. No podía faltar. Yo estoy aquí de usurpador, pero bueno. Bueno, yo tengo que decir que, como soy muy seguidor de tanto de Milenio 3, el extinto Milenio 3, pero que ha dejado tan buenos recuerdos, y de Cuarto Milenio, yo creo que tú eres pareja y Enrique de Vicente es némesis. También, es verdad. Hay que decir que es archienemigo. Bueno, es archienemigo. Yo creo que exagera a propósito. Yo creo que lo hace a propósito porque nadie puede pensar las cosas que él dice y creerse la verdad. Para dar espectáculo, ¿no? ¿Te crees? Bueno, yo te digo que yo soy muy fan. Y además, como ya me conoce, pues me provoca. Te pincha. Y lo consigue. Es que claro, yo lo que creo, José Manuel, es que la ciencia mola, pero a veces es muy bajonera. Le quita toda la magia a la vida. Es como, esto es así, aquí hay una serie de átomos que se han juntado y no sé qué. Y entonces Enrique le devuelve la magia a la vida también. Y yo creo que es que tú... No me digas que a ti no te gustaría de vez en cuando creer en lo que cree Enrique. A mí me encantaría. Me encantaría, pero lo tengo que ver primero. Es que no me lo enseña. Y mira que lo he intentado. Fíjate, tienen una especie de pique. Conmigo en... Lo puedo decir, ¿no? Sí, claro. Tienen una especie de pique conmigo para ver si consiguen que yo vea algo. Y me voy a las casas encantadas, al no sé qué, a los tal... A ver si pasa algo. Yo estoy deseando que me pase algo. Lo que pasa es que no se atreven los fantasmas. Porque tienes que mirar con el tercer ojo. El ojo del corazón. Pero con cuidado. Un escalofrío. Es física cuántica. El observador influye en el fenómeno y como tú, claro... Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Eso debe ser. Bueno, antes de empezar a hablar del tema que nos ha reunido hoy aquí, porque aún no lo he dicho a todo esto, que queremos hablar de Marte. Por eso este tema que está sonando de David Bowie. Súbelo un poquito, Alfonso. Qué maravilla. Este era un poco de otro planeta también. Bueno. Tenemos que hablar de Marte y del agua que han encontrado en Marte. Porque ese agua que han encontrado abre un mundo de posibilidades. Pero antes, vamos a escuchar quiénes sois. Quiero que oigáis quiénes sois porque hemos preparado una pequeña biografía. La ha preparado Raúl Cimas, que está en su casa con un boli, en calzoncillos y acariciando a un gato. Adelante con la biografía, Raúl. Santiago Camacho y José Manuel Nieves son dos bestias pardas de la comunicación de este país. Pero, ¿conocemos los entresijos de su vida? Como curiosidad, decir que se conocieron jugando a la tragaperra. Santiago Camacho era el que estaba jugando y Nieves se le acercó y le dijo, sigue, sigue, sigue echándole, que está caliente la hija puta. Santiago Camacho no iba a seguir, pero siguió haciéndole caso a Nieves y le tocó la especial. Con lo recaudado, compraron caramelos y los repartieron por toda la ciudad a los niños de la ciudad. Esto es una clara muestra de la generosidad de estas dos personas. Lógicamente, ahí se forjó una gran amistad y en 1983 se fueron a vivir juntos a Cáceres montando una copistería, una tienda de fotocopias, la afamada Cáceres Digital. Hay que decir que jamás copiaron un libro original, pero bueno, la magia se acaba, todo llega a su fin y cierran la copistería dos meses después. Se marchan de Cáceres, su marcha de Cáceres les deja un vacío increíble que solo llena la impresionante acogida que les hace la ciudad de Madrid cuando vuelven de Cáceres con más de cuatro millones de personas que se echan a la calle con banderolas y pancartas con el emblema de Cáceres Digital. Desde ese momento, los dos se conjuran, se dan la mano y deciden qué dedicarán el resto de sus vidas a hacer más felices a la gente. Para ello, Nievas se centra más en el apartado científico y Camacho en el terreno del misterio y las teorías conspiratorias. Como curiosidad, decirte que en 1990 los dos viajan juntos a Marte, pero a mitad de trayecto Santiago duda de si se ha dejado el gas encendido en casa y en un alarde de amistad sin precedentes José Manuel coge el cohete y da la vuelta, a unas habiendas que habían perdido la oportunidad de ver el planeta rojo. Juntos comienzan a trabajar en Cuarto Milenio con Iker Jiménez. Hay que decir que una vez Iker Jiménez se hizo pasar por el jefe infiltrado y ellos dos lo pillaron, sabían que era. Bueno, juntos en Cuarto Milenio le dan desde luego una vuelta de 180 grados al programa. De Santiago Camacho sale la idea de hacer las reuniones de guión de Cuarto Milenio en los bicibirras, estos coches en los que vas pedaleando y bebiendo a la vez. Y a partir de ahí el programa empieza a funcionar mucho mejor, porque el espíritu del equipo es mucho mejor. Entre los dos se han escrito más de 2.000 libros juntos y por separado. Entre los que destacan Viento de Poniente, la biografía no autorizada de Paco Monterdeoca y la guía de moda a Levi Strauss al mejor pandero. A día de hoy Santiago Camacho y José Manuel Nieves están considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y son miembros honoríficos del Club de Aeromodelismo San José de Calasán. Bienvenidos al Palomar. Bueno, no sé si queréis corregir algún dato, algo incorrecto en la biografía, no. No, todo está bien. Nunca le perdonaré lo de tenernos que dar la vuelta. Joder. Y lo de Cáceres Digital, que aquello no acabó de cuajar, una pena. Iba a ser como Apple, pero realmente no nos ha acompañado la suerte. Habla mucho, habla muy bien del nivel del programa, el hecho de que el biógrafo haya confundido el nombre del biografiado, que te ha llamado Nievas, que es otra persona. Bueno, ya le conocerás después a Toni Nievas. Hablemos de Marte, hablemos de Marte. Han encontrado allí un charco, porque eso es un charco. Es un poquito más. A partir de ahí nos tenemos que venir. Yo, luego, luego, ya veremos. Yo sé que hasta que no lo vea, hasta que no meta allí los dedos, no... ¿Nos tenemos que venir tan arriba por un charco, José Manuel? Sí, sí nos tenemos que venir arriba, porque que hay agua en Marte se sabe desde hace muchos años, muchos años. Llevamos más de 40 misiones, misiones no tripuladas, naves, que han llegado hasta Marte, y con dos objetivos, todas. Una, primero, encontrar agua, y segundo, encontrar vida. Marte se parece mucho a la Tierra, y es posible que allí se haya desarrollado la vida, incluso antes que en nuestro planeta, porque Marte es un poquito más viejo. A partir de ahí, el agua se encontró, hace ya bastantes años, se encontró en forma de hielo, en los casquetes polares, diluida en granos de hielo en el terreno, pero el hecho, lo importante, es que han encontrado agua líquida ahora mismo, actualmente, cuando ya se pensaba que no se podía. Marte está más lejos del Sol que la Tierra, y la temperatura que hay allí es tremenda. O sea, estamos hablando de 80, 90 grados bajo cero. Y en verano, en el veranito marciano, las temperaturas bajan y se ponen a menos 23, nada más. O sea, que solo podremos mandar astronautas de Valladolid. Exactamente. O de Soria. O de más arriba. Exactamente. Y a esa temperatura, el agua normalmente está congelada, pero si el agua está, como es el caso, muy mezclada con sales, el agua salada con sales, pues aguanta mucho más antes de congelarse. Entonces, son charcos. Pues sí, son muy superficiales, son una especie de regueros o de riachuelos que bajan desde muchas colinas y dejan unas marcas muy características que las habían visto desde la órbita y que no se sabía muy bien lo que era. Y al final se han dado cuenta de que son pequeños. A lo mejor tienen 4 o 5 metros de ancho y unos pocos cientos metros de largo. Y son estacionales, solo se producen en verano, luego se secan. Y haciendo muchos trucos científicos y muchos trucos tecnológicos, porque la resolución de las cámaras desde la órbita no es suficiente como para verlo del todo, han conseguido averiguar que efectivamente hay agua y corre. Agua que corre, agua líquida. ¿Qué es importante? Por supuesto, para dos cosas. La primera, si hay agua es mucho más posible que haya vida. Ya tenemos un sitio, imaginaros que llega un marciano aquí y se planta en medio del desierto de Gobi. Pues se podría marchar desilusionado diciendo aquí no hay nada. Me habéis engañado, me habéis engañado. Me da mierda, chaval. Y si otro colega en lugar de en el Gobi se cae en el Amazonas, pues todo lo contrario. Bueno, pues un poco también hay que buscar los lugares. Entonces, si hay agua es más posible encontrar vida, es más posible. Y lo segundo, pues estamos obsesionados, ¿por qué 40 misiones a Marte? Pues porque la idea es ir hasta allí y si es posible quedarse allí. Entonces, el hecho de que haya agua allí implica que no tenemos que llevarla desde la Tierra. Imaginaros lo que sería llevar en una simple misión de ida y vuelta, que entre pitos y flautas lo mismo se prolonga un par de años. Imaginaros lo que sería llevar desde aquí agua para tres personas durante dos años. Es inviable. Sí, pero eso lo podrían beber en verano. Luego chupar polos. Claro, siempre puedes chupar de allí. Tú tienes más sed que un camello cargado de mueble. Pero no me diga eso si se lo vive usted. Si yo lo vi cuando tiene un solo guanacán. Tú sabes que no esperas 600 horas. Te voy a matar en agosto. ¿Cuánto se tarda en llegar a Marte? Pues ahora mismo con los nuevos motores que han desarrollado, iónicos ahí estupendos, pues se puede tardar unos meses. Antes se tardaba más. O sea, que hay posibilidad de volver, claro. Sí, sí, sí. Si tardas años. Una misión tipo podría ser tres o cuatro o cinco meses de ida, más otro de vuelta, más un tiempo allí. En total, un año y medio. Ah, bueno. Sí, bueno. Hay posibilidad de volver. Dos años. Hay posibilidad de volver. Depende. Porque antes me decías que algo le pasa a la gente que se queda allí un tiempo que no permite que vuelvan, al menos bien. Vuelven como temblorosos, ¿no? Algo les pasa en los huesos. Cuanto más tiempo, claro, hay muchos problemas. Esos son los principales problemas. La resistencia del cuerpo humano, primero a la radiación, porque Marte no tiene atmósfera y toda la radiación solar se la come enterita. Por eso está tan arrasado. O sea, si aquí no tuviéramos atmósfera, nuestro planeta sería desierto. Y esa radiación en el cuerpo humano provoca consecuencias graves. Morenitos. Y luego, si estás el tiempo suficiente, es decir, mucho tiempo, pues también la gravedad, que ahí es menor, ahí somos más fuertes, ¿no? Y podemos levantar rocas y podemos pegar saltos enormes y, o sea, somos como superhombres. Pero nuestro cuerpo se iría adaptando a eso e iríamos perdiendo densidad ósea, iríamos perdiendo masa muscular y llegaría un momento, si estamos el tiempo suficiente, en que casi ni podríamos regresar a la Tierra. O sea, porque vendríamos aquí con los huesos muy frágiles, se nos quebrarían porque nuestra gravedad es mayor, ¿no? O sea, que vuelves un poco de Marte como de un festival de Benicásima, habiendo disfrutado, pero con mal aspecto, ¿no? No sé si voy a volver. Como una marioneta, chupado, todo chupado. Bueno, la cuestión, la cuestión, aquí ya hemos hablado mucho de qué puede haber en Marte, de que ya hay proyectos de llevar allí a gente, pero, y por eso tenemos aquí a Santi Camacho, lo que nos estás ocultando, Manuel, es que detrás de todo esto, como siempre, tiene que haber, porque yo lo sé, yo no los conozco, pero los intuyo, tiene que haber intereses de las grandes potencias, de rusos, de americanos, de chinos, y yo creo que eso no sale en la sección de ciencia del ABC. Eso lo sabe Santi Camacho. Santiago, por favor, ilústranos. A ver, la sección de ciencia del ABC, como buena sección de ciencia, tiene que moverse dentro del método científico y ser extraordinariamente cautos. Cuando se ha hecho este anuncio de la presencia de agua en Marte, de la presencia de agua líquida en Marte, era algo que en determinados círculos se sabía o se intuía, pero, lógicamente, los científicos de la NASA tienen que comprobarlo todo minuciosamente, están expuestos a toda la crítica de la comunidad científica, pero había muchísima gente, pero incluso simples internautas. Casi toda la documentación fotográfica de las misiones a Marte, tanto de las de los rovers que están sobre la superficie, como las de las ondas que están orbitando, es pública y se puede acceder. Y ya la gente había visto las torrenteras. Había dicho, coño, esto parece agua que corre, evidentemente eran conclusiones de sofá, digámoslo así. Había que comprobarlas y había que documentarlas científicamente. En ese proceso se han tardado años. Pero lo que más fascina, digámoslo así, a la comunidad conspiranoica, por decirlo de alguna manera, o a los que vemos el asunto desde ópticas más heterodoxas, es que todo esto abre la puerta a especulaciones y a descubrimientos que pueden ser realmente maravillosos. Marte, evidentemente, como ha dicho José Manuel, tiene una atmósfera muy tenue, tiene una cantidad de agua muy pequeña, pero muchos científicos creen que eso en el pasado pudo muy bien no ser así y que pudo estar dotado de una atmósfera densa y que pudo estar dotado de grandes masas de agua que a lo mejor ahora mismo están debajo de su superficie. No podemos acceder a ellas y no podemos saber si están ahí, al menos hasta que vayamos físicamente. ¿Qué implicaría todo eso? Que en ese instante sí que tenía las condiciones precisas para albergar vida tal y como la conocemos en la Tierra, no solamente la vida extremófila que puede tener ahora de pequeños microorganismos, de seres muy... Sí, bicho, de charraco. Bicherío pequeño y difícil de matar. Pues no solamente eso, sino incluso vida inteligente. Porque... Ya tendría más que la Tierra. También es verdad. Cierto es. Porque, fíjate, según el Curiosity, por ejemplo, van saliendo fotos prácticamente todas las semanas, todas las semanas, alguien detecta algo extraño. Detecta una estatua, una calavera, un fósil, una señora que va por ahí paseando, que es la última que me ha dejado a mí asombradísimo. La inmensa mayoría son paridolias. Son cosas que, bueno, pues como cuando miramos las nubes y vemos un cerdito volando dibujado en ellas. Evidentemente, nadie le ha puesto forma de cerdito a la nube, pero nosotros lo vemos así porque nuestro cerebro tiende a identificar las cosas con cosas que conocemos. Pero, ¿y si alguna de esas cosas? ¿Y si, por ejemplo, lo que parecía un antiguo fósil? Lo que parecía el fósil de una criatura parecida a un dinosaurio, por ponerle un ejemplo. ¿Y si realmente lo es? ¿Y si en aquel momento en el que podía albergar vida vertebrada, vida superior, Marte dejó rastros de esa vida? ¿Y si esas cosas que se ven desde la órbita, que desde hace décadas han sido identificadas como montes que tienen una forma piramidal muy sospechosa y unos vértices regulares muy regulares y unas líneas rectas y unos ángulos rectos extraordinariamente rectos para ser formaciones naturales? Que todo puede ser. La explicación oficial es que son cristalizaciones de un tamaño que no se dan en la Tierra. Las cosas como son. Son cristales, pues como pueden ser los cristales de las cuevas, que son pequeñitos, pero allí tienen tamaño de montaña. Vale, nos lo vamos a creer. Pero hoy sí, no lo son. Entonces ahí es donde entraría el campo de la conspiración. Porque probablemente allí ya si hubiese algún rastro, probablemente de vida superior o de vida, no te digo ya, de vida inteligente, tardaríamos muchísimo más tiempo en saberlo de lo que se tardase en verificar el descubrimiento. Niega con la cabeza, José Manuel, pero vamos a dejar que... Ahí es donde vamos a discutir. Mira, al final nos han buscado la vuelta. ¿Has visto que yo sabía yo que rascando? No veo que rascar mucho, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Eso es, al menos, factible, José Manuel. Por desgracia, no. Ya estamos, José Manuel. Por desgracia, no. Vamos a ver. Pero ¿te imaginas que llegan allí y rascan y hay una pedazo de pirámide que alucinas? Por desgracia de la conspiración, todas ellas, lo bueno que tienen o el éxito que tienen es porque mezclan cosas verdaderas con cosas que no lo son. Entonces, ¿verdades verdaderas que ha dicho mi amigo Santi? Pues que Marte probablemente, vamos, que tuvo, es verdad que tuvo, está más que demostrado que tuvo grandes masas de agua que hace miles de millones de años, repito, miles de millones de años podía haber mares en su superficie, enormes lagos, agua en estado líquido, que allí se pudo desarrollar la vida, es verdad, y luego, si me dejáis, os contaré una teoría maravillosa, maravillosa, que además es científica de verdad, según la cual todos nosotros podríamos ser marcianos. Ah, ¿sí? Luego os la cuento si queréis, porque... Cuéntale, resúmela, porque si nos da el tiempo. Vale, pues la cuento. Bueno, pues no puedes dejar ese caramelo ahí. Todos podríamos ser marcianos, pero otro día. Lo que, bueno, lo que quiero decir es que se pudo desarrollar la vida, pero también sabemos que, por ejemplo, en la Tierra, durante... La vida se desarrolló en la Tierra, la primera vida que conocemos tiene 3.800 millones de años. Y para llegar desde esos primeros microorganismos hasta nosotros, durante los 3.000 millones de años primeros, solamente hubo microorganismos aquí en la Tierra. Es decir, el tiempo que tarda en evolucionar eso hasta formas de vida más compleja es enorme. y Marte no tuvo ese tiempo. No tuvo ese tiempo porque se malogró. Se le fue el agua, se le fue la atmósfera. Entonces, para llegar hasta una vida inteligente, por eso digo que no creo que sea posible. Ojalá que haya bichos más importantes. Y lo de que somos todos marcianos es una teoría científica y, además, ahora que han encontrado agua, mucho más probable. Y se basa en lo siguiente. Marte es un poquito más antiguo que la Tierra. Unos pocos cientos de millones de años, que en términos de planeta no es nada, pero es mucho tiempo. Entonces, la vida, en esa época en la que dice Santi que es verdad que había mares y tal, se pudo desarrollar allí. Mientras eso sucedía, la Tierra era una bola de fuego prácticamente todavía. ¿Y qué sucedió? Pues, en esa época del Sistema Solar, estamos hablando de 3.000 millones de años, se produjo un episodio que duró muchísimo que se llama el Gran Bombardeo, donde todos los cuerpos chocaban. Enormes asteroides chocando contra todo. De hecho, fijaros en la superficie de Marte o de la Luna, llena de cráteres. Aquí en la Tierra igual, lo que pasa que el viento, la erosión se lo carga. Bueno, pues, si la vida se formó allí, es muy posible que con esos impactos de meteoritos, cuando cae un asteroide grande, saltamos, claro, eso levanta una cantidad de escombros brutales que vuelven otra vez al espacio y se ponen a dar vueltas. Muchas de esas piedras, resulta que las encontramos aquí, o sea, sin ir a Marte, aquí en la Tierra tenemos trozos de Marte porque llegan aquí de esa manera. Y se ha demostrado también de que los microorganismos pueden viajar a través del espacio tranquilamente, entrar en una especie de estado de hibernación, tirarse el tiempo que sea necesario y después revivir. ¿Qué pasaría si la vida surgió primero allí y después, mediante este sistema de carambolas cósmicas, fue transportada a nuestro planeta que ya empezaba a tener condiciones y que empezó y que realmente aquí se dieron las condiciones para que eso prosperara y 3.000 millones de años después pudiéramos estar aquí nosotros y otros seres complejos. Pues es una posibilidad muy plausible. Y en ese sentido seríamos todos marcianos. Y eso lo sabe cualquiera, José Manuel, que vea mujeres y hombres y viceversa. Exactamente. Es una teoría que... Bueno, dives, rápidamente porque tengo un minuto. Pues lo que dice José Manuel, es una puntualización, lo que dice José Manuel tiene toda la razón porque el método científico te dice sacar unas conclusiones en función de los datos que tienes. El problema es que en los últimos 50 años se ha reescrito la historia de Marte media docena de veces. Y todos esos científicos de esa media docena de versiones pensaban que la suya era la buena. Según se han ido teniendo más datos, evidentemente esas versiones se han ido modificando. Evidentemente. La tuya es la buena ahora. A lo mejor no lo es dentro de 10 años. Bueno, pues hablaremos dentro de 10 años, Santi. Como lleguéis allí con el botijo para coger agua y os aparezca un bicho con antenas se va a oír la risa de Santi desde aquí. Si hubiéramos llegado cuando fuimos y me hubieras dejado llegar. Claro, eso es. Pero si fueran un inciso, ¿y si fueran los españoles los que colonizáramos por primera vez Marte? ¿El ejemplo a seguir sería el de Perejil a lo mejor? ¿A qué ejemplo te refieres? Es que yo creo que ni bajamos, ¿no? Allí no... ¿Nos engañaron? Yo creo que no existe. Perejil. ¿La isla Perejil? Sí, no, no, no. Fue un conflicto pero tenemos mucho que hablar ahí con Santi pero yo creo que fue una cortina de humo. Perejil fue nuestro Vietnam. Bueno, chicos, no nos queda tiempo. Ha sido increíble. La verdad es que ha sido un poco arrogante por nuestra parte intentar finiquitar el tema de Marte en media hora escasa y encima en un programa de humor. No, pero nos atrevemos con todo. Incluso nos atrevemos atención a esto a dedicaros una canción y a que la haga un tipo que hasta ahora nunca había tenido un hueco en las ondas en la televisión en la radio y desde que lo tenemos de colaborador pues hemos concluido que era por algo. ¿De acuerdo? Tenemos con nosotros a Toni Nievas. Fuerte el aplauso. Toni Nievas, aquí está. Desde Marte. Ya no voy a triunfar me da igual Ya no voy a triunfar me da igual Ya no Tony, Toni Nievas como residente ¿qué opinas tú de Marte? A mí me encanta Marte y mi pregunta es ¿en Marte podremos poner una serie de Magaluf allí? No sé y podéis responder el que quiera. ¿Puede haber un Magaluf en Marte? Hombre, hay una cosa muy parecida que alguien ha propuesto. ¿Qué dices? Que es directamente Elon Musk que es el presidente de Tesla Motors y de SpaceX un gran empresario un visionario de la actualidad que ni más ni menos que ha propuesto terraformar Marte lanzando bombas nucleares. ¡Uf! Alegría, alegría. Es lo que quiero hacer yo con Magaluf por cierto. Efectiva, ahí iba yo. Exactamente nos llevamos allí a buena parte del turismo de la zona y hacemos pues un servicio doble. Uf, se iba a vivir mucho mejor aquí. No se lo van a tomar muy bien en Magaluf. Y quería sacar el tema también como se estrena ahora la película de Matt Damon mi pregunta es ¿por qué Matt Damon siempre tiene la misma cara en todas las películas? No lo sé, Tony pero mi pregunta es si entras para hacer una canción ¿por qué te dedicas a hacer preguntas, Tony? No, porque estaba con el micro cortado todo el tiempo y como que me he venido arriba ahora. Bueno, nos pasaríamos horas hablando contigo, Tony pero no las tenemos ¿qué canción has hecho? He traído un tema musical muy bueno siempre entro así luego es una puta mentira y también o sea es un misterio lo que pasa con mi música que no triunfo con mi mierda bueno poner el tema musical y luego lo comentamos si queréis o no lo que queráis todos los domingos mi padre se pelea con el interior de la tostadora mientras se hace preguntas sobre el universo todos los domingos mi padre limpia el coche en calzoncillos mientras come una hamburguesa cuando frota y le da brillo piensa en cosas sobre el universo fusión fría o fusión termonuclear protones o neutrones son cuestiones que no le dejan pensar es Jordi Hurtado inmortal Michael Jackson vive y es un extraterrestre son preguntas que se hace mi padre es un hombre culto le la cuore y el muy interesante bueno pues hasta aquí un aplauso si Jordi os ha gustado la canción igualito que Bobbi si Jordi Hurtado es inmortal lo podremos enviar a Marte también también por hacer otra pregunta hombre la verdad es que si mandamos a Jordi Hurtado nos ahorramos un montón de problemas Jordi va a sobrevivir que alguien le sustituya bueno Tony muy bien muchas gracias por esa canción te parece ha estado estupenda tenemos en conexión a Jordi Hurtado entra ahora hasta luego Tony hasta luego y adiós también a José Manuel Nieves y a Santi Camacho ha sido apasionante de verdad que hoy no siempre pero hoy nos gustaría tener media hora más un placer bueno muchísimas gracias y gracias también a vosotros por haber estado hasta ahora y a estas horas gracias Víctor gracias Elena gracias público adiós 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 Gracias.